Sorpresita, al parecer arreglaron con miembros del club de fans del propio Horacio Cava que pueden entrar a saludarlo en el medio del programa ¡Epa! Pero eso sigue, tengas mucho cuidado En el puesto 15, un conductor que no siente el peso de la fama pero si el peso de sus fans ¡Horacio Cava! Dije yo, ¿qué hago después de esta locura? ¿Algo tengo que hacer? ¡Me mareo! ¿Cómo estás? Bien, bombón Estoy un poco... Ahí está Ahí está ¡Uy, no! ¡Chiquis! ¡Cecano, eh! Seguí grabando, seguí grabando ¿Qué pasó? No, acá estoy, todavía acá estoy ¿No estamos bien? Yo no tengo nada que ver ¿Se lastimaron? Está todo bien ¿Pero qué? ¿Cómo le dejó? ¡No regalas que se! Son así, viste Una sola no te lo hace Dos ya lo piensan Tres... ¡ ऺalaaa! ¡Escargao! ¡Gracias!